En primer lugar, dar la bienvenida a todas y todos los que habéis dedicado un poco de vuestro tiempo para compartirlo con nosotros, con el CEIP San Roque y con el aula de música de nuestro centro. En primer lugar, agradecer la presencia de don José García Lobato, alcalde de Almendralejo, doña Piedad Álvarez Cortés, delegada provincial de Educación de Badajoz, doña Elena Cruz Guerrero, concejala de Artes Musicales del excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, diputadas y diputados de la Asamblea de los grupos parlamentarios del Partido Socialista y del Partido Popular, así como de doña Toni Álvarez González, directora de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, don Raúl Cambero, coordinador del proyecto Afinando de la Fundación Orquesta de Extremadura, don Aquilino Vicente, Gloria Escaramillo, Pepe Cano, Pedro Monti y Nersos. Ahora, como miembro del equipo directivo, representando al mismo equipo y representando también a los compañeros del Colegio de San Roque, si quisiera transmitir una reflexión, no me quiero alargar porque somos muchos los que participamos en esta presentación y apertura de la exposición de la Cacharrería Musical. Si quisiera transmitir una reflexión unida a un agradecimiento. Nos encontramos en esta sala miembros de la Administración Regional, de la Administración Provincial y de la Administración Local. Miembros de una comunidad educativa, familias, agradecer también la presencia de la AMPA de nuestro colegio, maestros, maestras y alumnos de nuestro centro, unidos todos por un proyecto y hecho realidad gracias a la colaboración de todos. Es posible, esa es la idea. Hace dos años recuperamos, gracias a todos, un espacio trabajado muchos años anteriormente en nuestro centro, como era el aula de música. La Administración Provincial veló porque pudiéramos hacerlo y este equipo, este equipo directivo apostó teniendo otras opciones por ello. La compañera ha sabido seguir haciendo y construyendo esa educación musical clave en la formación de nuestro alumnado y su trabajo, el de los niños y niñas de San Roque, es el fruto de todos estos componentes. ¿No es maravilloso? Esta exposición es el fruto y la recompensa simplemente de un trabajo bien hecho, de todos y cada uno de los que hemos creído y seguiremos creyendo que si sumamos voluntades alcanzaremos los sueños. Y ahora, Pedro, si me permitís, quiero aprovecharme, esto no está en el cronograma, Rocío, de esta oportunidad que la vida me pone por delante y valerme de poder unir lo profesional con lo personal, con lo personal, para darte las gracias a ti, compañera y amiga. Esta canción que ahora escuchamos, une sentimientos de vida profesional y personal. Fue hace 15 años cuando nos conocimos. Y desde entonces hemos creído en estas pequeñas cosas. Que uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Pero que su tren vendió boleto de ida y vuelta. Y aquí seguimos, Rocío, con todo lo bueno y lo menos bueno que hemos afrontado y vivido juntas, sin duda. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Solo queremos, yo en representación del equipo y en nombre de todos tus compañeros de tu cole, por el que has hecho todo esto, agradecerte con este pequeño detalle el tiempo. Ese tiempo de rosas que sin duda te has quitado de otras pequeñas cosas que los que estamos aquí sabemos. Tu familia, tus amigos y a ti misma. Sin duda por lo que te conozco, sé que esta cosa tan pequeña que te voy a entregar ahora, representa y representará para ti siempre muchas ilusiones y sueños. Y verás en él las ganas de seguir y luchar que siempre te han caracterizado. Y que te pedimos que no dejes nunca. ¡Gracias! 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 Si se han fijado bien en el vídeo, decía que lo primero para vivir es soñar. Pero después hay que actuar y no jamás rendirse. Así empezó la cacharrería musical, como un proyecto pequeñito de la recién conseguida aula de educación musical del Colegio San Roque que pretendía hacer algo novedoso y atractivo para el alumnado, dotando de vida a todo aquello que nos sobraba en casa, soñando con cacharros musicales y basándonos en las tres famosas R's de la ecología que tanta falta nos hace llevar a cabo. Reducir, reutilizar, reciclar. Aunque era algo pequeño, fui encontrando por el camino a personas muy grandes en el ámbito musical, que apostaron fuertemente por el mismo y me animaron a hacerlo un poquito mayor, creciendo paso a paso. A todo eso le añadimos una cuarta R, reeducar, con el desarrollo de nuevas metodologías educativas, entendiendo a la cacharrería como un proyecto de innovación STEAM, basado a su vez en el movimiento MAKER. Menudas palabrejas, ¿no? STEAM, MAKER. Términos que han ido cogiendo fuerza durante los últimos años en el ámbito de la innovación educativa. La palabra STEAM está formada por las iniciales de una serie de disciplinas que las consideraban imprescindibles para formarse en la sociedad actual. Concretamente son ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Tratamos a las ciencias, las matemáticas o la lengua como si en la vida real estuvieran separadas, cosa que no es cierta. Esto provoca que no se creen conexiones con la vida diaria y que falte motivación para aprender. Y ahí radica el problema especialmente en educación musical. A través de la cacharrería musical, tratamos estas disciplinas de manera integrada, a través de un enfoque experimental y práctico que ayuda al alumnado a trabajar en problemas reales, a través del aprendizaje basado en proyectos comunes, la creación de instrumentos con materiales de desecho. Este enfoque, que garantiza un aprendizaje contextualizado y significativo, viene acompañado además del crecimiento del movimiento MAKER, que parte de la cultura do it yourself o haz de tú mismo, consistente en dotar a las personas de la capacidad de crear sus propios objetos con frecuencia usando la tecnología. Aprovechando este movimiento, el enfoque STEAM incluye en su planteamiento el aprender haciendo, porque bien está demostrado que lo que se lee se recuerda, pero lo que se hace se aprende. Así pues, mediante la manipulación, el diseño, el aprender haciendo, conseguimos despertar en el alumnado el amor por la música, en el sentido más amplio de la palabra. Y lo más importante de todo, desde un primer momento tratamos de llevar a cabo una educación musical inclusiva, donde todos, pero todos los que estamos en el cole, participaron, cada uno con sus capacidades. La música no puede ser algo elitista, para unos pocos, como tampoco lo es esta exposición. No hemos pretendido buscar la perfección. Lo único que hay es un profundo amor por el arte, entendido y expresado como compendio de artes plásticas y sonidos. Tampoco debemos olvidar la magnífica colaboración de las familias, ya que era en casa donde el alumnado llevaba a la práctica las ideas que surgían en clase. Por lo tanto, la cacharrería musical es fruto del trabajo de esa alianza tan necesaria en los pilares de la educación del alumno, familia-colegio. Y en poco tiempo, la clase se fue llenando de cacharros, hasta llegar a los más de 400 que se exponen hoy aquí. Me gustaría que hubierais visto la cara de los niños cuando llegaban a la clase con el suyo, siempre guardado celosamente en su bolsa. A todo esto hay que añadirle las visitas en el cole de estos grandes profesionales y mejores personas que nos fueron enseñando y animando a seguir creciendo, como Andrés Salado, Fernando Solá, Pepe Cano, Aquilino Vicente... Todos van a pasar por aquí en estos 15 días y nos transmitieron sobre todo el amor que ellos sienten por su trabajo. Gracias por todo, de corazón. Porque, como decía el vídeo anterior, hay que vivir haciendo lo que uno ama y no dejar que otros te digan lo que puedes o no hacer. Por eso precisamente hemos llegado hasta aquí, hasta este museo, porque no nos hemos querido quedar entre las cuatro paredes del aula. Este proyecto tenía mucha vida y necesitaba seguir creciendo, mostrarles a los demás todo lo que habíamos sido capaces de crear. Para eso contamos con la ayuda de Elena, siempre pendiente de las fotos de los cacharros que poníamos en la página y a la que se le ocurrió la idea de exponer todo este trabajo. Y aunque ya sabía que iba a ser muy duro, cargado de momentos difíciles, decidí lanzarme, arriesgar y aquí estamos. El otro día me preguntaban que si este era el final de la cacharrería, y ni mucho menos. Aún seguiremos creando más cacharros porque la ilusión y la creatividad de los niños no tiene fin. Y porque ahora viene otra parte muy atractiva, que es la robótica musical. Con ella seremos capaces de conseguir que todos esos instrumentos de cartón, plástico, colatas, suenen. Sí, suenen. Aunque parezca muy extraño, en la exposición podréis ver algún y otro ejemplo. Quiero terminar mi intervención con lo más importante, los agradecimientos. En primer lugar, a todos mis alumnos, de primero a sexto, y a sus familias. Ellos son los verdaderos protagonistas de todo esto, por su gran implicación. Y al mismo tiempo, todos hemos disfrutado muchísimo, me consta. Al equipo directivo de mi centro escolar, por su confianza y apoyo, por creer en toda esta locura. A la AMPA, por haber estado pendiente de cualquier cosa que les he pedido. Y a todas las entidades políticas, públicas y privadas, que han querido colaborar con distintas aportaciones que han permitido materializar toda esta exposición. A todos y cada uno de los profesionales de la música que nos van a acompañar, desde hoy hasta el día 27, de forma altruista y en su trabajo. Por apoyar el proyecto y por darle visibilidad. Gracias, Monti, Erses, a todos los responsables de la Fundación Orquesta de Extremadura, hoy presentados en Raúl. A Fernando, a Gloria, a Pepe, a Aquilino, a Gustavo, a Antonio, Sergio, a Andrés. A ti, Elena, por estar pendientes desde el primer día que te invité al cole. A piedad por su apoyo siempre. Y a todas las autoridades que nos han querido acompañar hoy y conocer de primera mano nuestro proyecto. Por último, me vais a permitir que le agradezca enormemente su apoyo a mi familia, que son los verdaderos sufriedores de todo este lío. Porque sin su ayuda, nada de esto habría sido posible. No me queda más que desearles que disfruten de la exposición y del resto de actividades del programa diseñado para estos 15 días. Porque realmente merecen la pena. Y un ruego. Cuando entren dentro de esa sala, miren todo lo que hay dentro con los mismos ojos con los que lo hemos colocado. Con toda la ilusión de la que éramos capaces. Les espero en las actividades programadas. Muchas gracias. Aplausos 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 Varios diputados, el alcalde, la directora general, entonces eso es señal de que lo has hecho muy bien, Rocío. Has conseguido convocar a un gran número de autoridades, a la directora del Centro de Profesores y Recursos, a la directora del Centro, por supuesto, profesores de música de otros centros educativos y a los colaboradores de este proyecto. Bueno, buenas tardes en primer lugar y lo primero es dar las gracias a Rocío por haberme invitado y por haberme permitido disfrutar de la fantástica música con la que nos estáis deleitando. Además, canciones que para mí son especiales, se lo decía a Toni, digo, bueno, estamos haciendo un pleno, Serra, un tango, My Way, yo no sé qué es lo próximo que nos vaya a tocar, pero estoy francamente expectante por escucharlo. Lamentablemente, bueno, pues la consejera sabe que está en Madrid, en otro acto, y desde luego me ha pedido que te transmita su cariño y su agradecimiento por este proyecto. Yo quiero aprovechar, no quiero extenderme mucho, que ya sé que tengo pico de eso, pero sí que varias cuestiones. Este proyecto de la cacharrería musical conlleva varias ideas sobre las que está trabajando la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, que ellos sí me van a permitir a ustedes, pues un poco, compartirles algunas reflexiones, ¿no? Si en el año 2000, cuando Extremadura acogía las competencias en materia educativa, se hacía por parte de los extremeños una apuesta decidida por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, esta mañana en una recepción, en un proyecto Erasmus, en el que estaban alumnos de diversos países europeos, de Italia, de Hungría, de Eslovaquia y de Finlandia, pues yo sacaba orgullo como extremeña, pues de ese línex y de esa apuesta por las tecnologías, ¿no? Después vino una apuesta por el plurilingüismo y por introducir en los alumnos extremeños la capacidad no solo de hablar la lengua madre, sino francés, inglés e incluso portugués, ¿no? Bueno, pues ahora en esta legislatura, sin duda alguna, la apuesta está por visibilizar, y quiero dejar bien claro y subrayar esa palabra, visibilizar la innovación educativa a la que la profesora Rocío hacía referencia. Y digo bien, hacer visible a la opinión pública, porque la innovación no es sacar conejos de las chisteras, la innovación es conseguir motivar al alumnado y de esa manera hacer lo que siempre hemos hecho, pero de manera diferente. Siempre los profesores han enseñado música, que duda cabe, pero sin duda alguna, esta cacharrería musical, estoy convencida que al alumnado de Rocío le ha supuesto un plus especial y le ha motivado, estoy convencida, especialmente. O sea, a eso me refiero cuando decimos que tenemos que apostar por la innovación educativa, ¿no? Por hacer visible el trabajo muchas veces invisible de los docentes en las aulas de Extremadura. Podemos presumir de tener, desde luego, unos profesionales magníficos que trabajan fuera de sus horarios escolares, y Rocío es el claro ejemplo. No solamente está esta tarde aquí, sino que se ha ido con Daniel, con su marido, que le mando un saludo. Se han ido a Madrid, a por los instrumentos que luego podremos ver. O sea, los profesores y las profesoras extremeñas no miran el reloj, miran desde luego el rendimiento, y el rendimiento social. Por eso decía yo al principio que tengo que agradecer el poder intervenir en este acto para de alguna manera lanzar a la opinión pública ese mensaje, ¿no? Que la gente sepa lo bueno y lo bien que se hace en las aulas extremeñas y se apuesta por la innovación educativa. Y termino solo con dos mensajes. Uno, el de la inclusión. La inclusión no es muchas veces ese palabra que queremos hacer, ¿no? Inclusión es inclusivo en este proyecto. Lo decía ella cuando lo presentaba. Da igual la capacidad que tenga el alumnado. Todo el que ha querido ha podido participar. Eso es la verdadera inclusión en materia educativa. Que todo el mundo recuerda su capacidad, uno es mayor, musical, otro es menor, pero que todos se hayan podido sentir partícipes e importantes. Seguro que ninguno de los que han participado lo olvidarán, ¿no? Y por último, y en último lugar, hablaba de inclusión, hablaba de motivación, hablaba de innovación y por último tengo que hablar de familias. Es el cuarto pilar sin el cual pues esta tarde no estaríamos aquí ninguno convocados, ¿no? Me lo contaba Daniel del otro día, ¿no? Que ha sido increíble y sorprendente la participación de las familias en las casas. Así es que la educación, si no está complementada con ese predicado que es la familia, el sujeto desde luego está claro que es el alumnado, tenemos el predicado, pero desde luego tenemos el núcleo y si no tenemos luego esos complementos, ese predicado, desde luego la educación no funciona por mucho que la administración educativa forme parte. Así que yo creo que es un proyecto redondo que nos está haciendo pasar una tarde fantástica y simplemente pues me queda felicitarte a ti, felicitar al colegio, sí, porque lo has dicho, en un colegio con poco espacio se apostó por la música. Y eso hay que también reconocerlo en público, querida directora, porque igual otra comunidad educativa hubiese apostado por otras disciplinas, pero que se apueste por la disciplina, por la música, a mí me parece también que hay que reconocerlo. Así es que yo solamente lo que decía, felicitarnos todos y a seguir disfrutando de la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los tíos, a los reyes, enhorabuena a vosotras, enhorabuena, como ya se ha repetido, desde las intervenciones a todos los que han colaborado, a los colaboradores, a los que van a formar parte de los diferentes días y charlas, talleres que se van a realizar durante estas casi dos semanas, saludar a mis compañeros de corporación y también, como se han mencionado, a los diputados de la Asamblea de Extremadura y diputadas que estáis aquí. Cuando uno interviene el último, pues ya lo digo en muchas intervenciones, pues corre el riesgo de repetirse. No voy a repetirme, voy a ser bastante escueto, sobre todo por decir la importancia que tiene aunar, como aquí se ha dicho, el que a través de la música, si quiera llevar, pues esa formación, esa educación. Nos ha explicado tanto Reyes como Rocío, los sistemas de aprendizaje, que obviamente tengo que coincidir con todas las intervenciones que se han hecho aquí. La educación tiene que cambiar la forma. Yo por mi generación, pues soy todavía fruto de una educación un poco estanca, donde se probaba poco, todo era muy teórico, todo era así, porque así había sido a lo mejor 30 años antes. Y es verdad que hay que tener una forma, yo creo, de educar y de enseñar diferente. Yo no puedo, aunque el conocimiento mío no es, desde luego, en el mundo de la educación, pero escuchando estas cosas de que hay que mezclar sobre todo la ciencia, desencasellándola de aquello que parece que con las artes no pueden mezclarse, yo creo que el prueba evidente es que sí, es más, se debe mezclar. Que haya también esa idea de que haciéndolo, pues uno lo asimila, lo aprende, no solo estudiándolo teóricamente, pues me parece que este proyecto, pues aúna todo lo que se ha expuesto aquí y os tengo que decir que felicidades. Rocío, creo que lo podéis hacer extensivo, ¿no? A todo el colegio, a todos los que han participado, como bien has dicho también, a todas las familias, ¿no? Por ahí las felicitaciones y de verdad que yo sorprendido del alcance que tenía. Me gusta que además sea la música, me gusta, y lo he dicho muchas veces, y además con envidia, porque yo, pues, para la música, desgraciadamente, pues no es, desde luego, una de mis habilidades, y lo envidio enormemente. Envidio ver cómo estos dos artistas, pues, nos han hecho pasar, pues, un momento con vuestras interpretaciones muy, muy agradables. Lo del tema del jazz, ya sabes que aquí, pues, también lo hemos impulsado, cosa que además creo que es importante, ¿no? Que se conozcan, pues, otras formas, ¿no? De hacer música, como es aquí en el Instituto de Jazz y Música Moderna. Y, ¿qué más decir? Yo, la verdad es que, ahora mismo, dar gracias, poner en valor el trabajo de Rocío, poner el trabajo de todos. Creo que todo lo que más me pueda extender no va a aportar nada más, y yo creo que lo que estamos deseando todos es ir a ver la exposición. Bueno, solo agregar una cosa. Habéis dado las felicitaciones, por supuesto, a la concejal, que son las que están apoyando. Espero que hayáis encontrado en nosotros el apoyo que hayáis podido buscar, lo digo sinceramente, Rocío. Como digo, la Administración, cuando menos lo que podemos hacer es no estorbar ni asumir más protagonismo del que no nos corresponde, y si además podemos ayudar un poquito, pues, creo que mejor. Y si todavía vamos, además, todos en la misma dirección, olvidándonos de quién es papá y de quién es mamá, y vamos todos apoyando los proyectos, pues, creo que todavía es mucho mejor. Si así ha sido, y así lo habéis reconocido a Rocío, yo me alegro, y desde luego el fruto lo vamos a ver en esa exposición. Animaros a que sigáis, y nada, enhorabuena. No hay más que decir. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!